¿Ustedes creen que hace 100 años se hubieran podido imaginar cómo sería la tecnología del siglo XXI? Aunque se ha hablado de varios profetas que han dicho o predicho diferentes acontecimientos actuales o de viajeros en el tiempo que han revelado sucesos de futuro, fíjate que existe una serie de tarjetas postales que representaban avances tecnológicos y que se imaginaban logrados para el año 2000. O sea, antes de que existieran, ¿ya alguien los plasmó? Exacto. Estas postales se llaman en LAN 2000, que significa en el año 2000 son ilustraciones francesas cuya producción data de 1899 y 1910. Aunque estas tarjetas nunca fueron distribuidas, el único juego de tarjetas postales conocido lo adquirió el escritor Isaac Asimov, que las expuso en la obra Future Days, a 19th century vision of the 2000 years, en 1986. O sea, que alguien hizo, elaboró estas postales 100 años y tiene cuestiones que no se conocían, obviamente, en aquella época, en el siglo XIX, como podrían ser patines, me comentabas, computadoras. Exacto. Ahí se plasman inventos que se desarrollaron, pues, mucho tiempo después. Estas postales muestran escenas que podríamos relacionarlas con la actualidad, otras que quizás aún no han sido desarrolladas y otras que tal vez no tengan funcionalidad en nuestra época. Pero, ¿qué explicación podríamos dar al trabajo realizado por Jean-Marc Coté? Profecía o él, a lo mejor, también viajero del tiempo. ¿Sería conveniente que también ustedes nos digan qué puede ser o cómo puede una persona adelantarse 100 años a lo que va a ocurrir y plasmaron estas postales? Además, Diego, para conocer y saber de estas postales también sería conveniente que todos las conociéramos. Así es, por eso les pedimos que ingresen a Medioteca.mx para que las chequen y las vean. Son sorprendentes realmente, son ilustraciones que los van a sorprender. Retratan la tecnología actual, ingresen a Medioteca y ahí los vamos a tener. Incluso ahorita nosotros aquí lo estamos checando y sí, es sorprendente, parece que la dibujó alguien que ya conocía estos aparatos, esta tecnología. Y bueno, ingresen, así como dice Diego, Medioteca.mx. Ahí van a checar todas estas postales que fueron hechas entre 1.800, ¿qué me decías? ¿1.898? 99 y 1.910. Ok, entonces muy interesante Diego, ligado también como siempre a la tecnología, que Diego es el que siempre nos lleva a la vanguardia en estas cuestiones. Y pues muy interesante lo que nos has contado hoy. Así es Gina, muchas gracias. Esperamos la semana que entran también tus aportaciones en cuanto a tecnología y también que nos tengas noticias de la Manocam. Así es, así lo haremos. Encantado de estar con ustedes.